Tres policías de élite, enviados a Río de Janeiro para cuidar la seguridad durante los Juegos Olímpicos, fueron baleados el miércoles al entrar por error a una favela. De acuerdo con una fuente policial, el vehículo de los oficiales fue alcanzado por disparos de traficantes en la comunidad de Vila de Olloa, una de las barriadas del complejo de Maré cerca del aeropuerto internacional. El Ministerio de Justicia informó que uno de los policías recibió una bala en la cabeza, pasó por cirugía y está en observación. Otro tuvo heridas leves y un tercero resultó ileso. Los agentes heridos forman parte de los 5.000 integrantes de la Fuerza Nacional, enviados a reforzar la seguridad en Río, una ciudad que enfrenta altos niveles de inseguridad por el narcotráfico y la pobreza. Con el objetivo de garantizar la seguridad en el máximo evento deportivo del planeta, Brasil desplegó más de 85.000 efectivos entre policías y militares, más de la mitad de los que hubo en Londres 2012. Gracias. 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 Gracias.